Y que seguimos de vermouth, bueno, cocinando con vermouth, no os penséis que estamos aquí de campo y playa. No, 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 no procede. Vamos a hacer a continuación un bizcocho de vermouth y cítricos. Anda que no le pega bien al dulce también el vermouth, tanto el blanco como el rojo, y además los vamos a combinar los dos. O sea, vamos a fusionar por un lado Italia y Francia. Muy bien, perfecto. Pues vamos a repasar, si te parece, los ingredientes. Venga, vamos con ello, que es súper sencillito. Tenemos ahí cuatro huevos, separaremos claras de yemas para que quede más esponjoso. Un decilitro de aceite de girasol y un decilitro de vermouth blanco. Dos sobres de gaseosa, ralladura de limón, de lima y ralladura de naranja también. 290 gramos de harina de repostería. Y por aquí tenemos 180 gramos de azúcar de caña integral. Además, para rematar, lo que haremos será una reducción de este maravilloso vermouth rojo casero. Y por ahí tenemos almendra laminada que tostaremos. Eso, alguna cosita más y pedazo de bizcocho. Oye, muy bueno, tiene muy buena pinta. Va a estar muy bueno, claro que sí. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es hacer un bizcocho lo más esponjoso que podamos. Entonces, para eso, lo mejor es separar la clara de la yema. Porque por separado montan más que juntas. Bueno, si seguís la pera limonera, habréis escuchado más de una vez este consejo. Sí, sí. ¿Cierto o no? Me gusta dar la brasa con ellos. No, que no. No se da la brasa, se hace divulgación, didáctica de la cocina. Así me gusta más. Mira, hablando de divulgación, mira, otra cosita que te voy a decir por si alguna vez participas en algún concurso. Sí. ¿Cuál crees tú que fue la primera ciudad a la que llegó el Bermud de nuestro país? Así que intuyas. ¿Puedo decir una al azar? Sí, claro. El tiempo cuenta, ¿eh? Bueno, ¿qué estás haciendo separando yemas de claras? No sé yo si estoy aquí desconcentrando. O bien vino por Italia, o bien vino por Francia. Sí. Dame una pista. Bueno, pues Cataluña. Eso por ahí iba a ir. Sí, muy bien. Vamos a decir la... Qué casualidad. Vamos a concretar más. Tarradana. Claro. ¿He acertado? Reus. Reus. Lo iba a decir, te lo prometo, me cago en Dios, porque en Reus hay una tradición grandísima de Bermuda. Efectivamente, eso es, mucha producción. Pero me parecía mucho concretar. Pues mira, tenías que haberte arriesgado. Pues sí, fue Reus, que además, bueno, vivía ahí una época de revolución industrial. En aquella época era una ciudad muy rica. Además, voy a impugnar el resultado, porque me has dicho que en una ciudad Reus es un pueblo. Así que lo siento mucho, pero impugno. Bueno, anda, como te escuché en los de Reus, madre mía, madre mía. Ah, bueno, igual era una ciudad por aquel entonces, que me perdonen. No, no, no. Yo, vamos, yo voto por ciudad. Pero bueno, en cualquier caso, vino de Italia, eso sí. Mira, ahí sí que has estado fino. Bueno, pues por lo menos... Ahí has estado fino. Mira, me gusta mucho esto. Me he quedado contento que no he hecho la risa, que por ahí por lo menos iba cercano. Por supuesto, por supuesto. Bueno, si os fijáis, en este ratito de concurso que hemos tenido, hemos separado las cuatro yemas de las cuatro. Oye, toda la vez, lo ha hecho aquí el amigo. Y no me he liado, que ya es raro. Ponemos por aquí la mitad del azúcar, da igual que hay algún terrón, no pasa absolutamente nada, y por aquí la otra mitad. Muy bien. Y ahora entra en acción la batidora, la montadora. Esta herramienta barata, buena, bonita y barata. Y nunca mejor dicho. Vamos a montar primero las claras a punto de nieve y luego, aunque queden restos de clara montada, no pasa nada en esto. Pero al revés sí que sería un poco un problema y había que fregarlas, secarlas muy bien a conciencia. Pues nada. Así que... Vamos a respetar este orden y perfecto, nos ahorramos. Claro, porque si nos podemos ahorrar ese fregote y ese secado, pues mejor. Bueno, recapitulemos un momentito. Si os fijáis, por aquí tenemos las claras y aquí las yemas montadas, cada una con la mitad del azúcar de la receta. Muy bien. Muy bien. Lo que hemos dicho, primero siempre las claras, después las yemas y así nos ahorramos el fregote, que no es tontería. Claro que sí. A ver, por aquí. Ponemos el aceite de girasol, en vez de poner mantequilla. Y si os fijáis, plastiquito, muy importante. De esa manera no ponemos perdida la cocina. Muy bien. Seguimos. Ponemos vermouth blanco. Toquecito importante de vermouth blanco. Ahí está. Seguimos batiendo. Vamos a parar un poquito, un descanso. Esto es lo que tiene, la batidora. Pero merece la pena. Y ahora si me acercas el rallador... Venga, aquí lo tenía ya preparado. Muy importante, perfecto. Vamos a meter ralladura de naranja, bien limpio. Los cítricos, por cierto, que es una cosa que no acostumbramos a hacer, pero si se rayan, hay que lavarlos. Muy bien. Eso es así. Limón. Perfecto, ralladura de limón. Parece una tontaica, pero estas tres ralladuras le aportan un sabor increíble. Y además, ¿con qué nos solemos tomar el vermouth? Con una rodajita, ¿no? De naranja, de limón, de lima. Estaba yo pensando, sí, sobre todo, bueno, la línea clásica siempre la rodajita de naranja. Sí, eso es. Pero bueno, y hay gente que incluso, fíjate, le gusta mezclar los dos, el blanco con el rojo. Hay gente, pues no, yo quiero más dulce. Con agua fresca, con gaseosa también. Sí, también. Dulce, seco. Bueno, la verdad es que hay infinidad de opciones. Y molan mucho todas. Y en este caso lo estamos aplicando a la cocina. Muy bien. Damos una última mezcladita. Perfecto. Todo integrado. Maravilloso. Ahora ya retiramos el plastiquito. ¡Ojo, qué aroma sale! Oye, sí. Sí, sí, es una pasada. Y eso que no está ni cocinado ni nada, pero sale aquí un olorcito increíble. Entre el vermú y los cítricos, maravilloso. Muy bien. ¿Cómo estamos, eh? Y ahora vamos con ello. Una lengua pastelera nos hace falta, como siempre. Venga, lengua pastelera, sí. Porque vamos a intentar que quede lo más esponjoso posible el bizcocho. Para ello, muchas gracias, Aitana. Primero, mezclamos una parte por aquí. Eso es. Trabajamos un poquito, simplemente un poquito, y así igualamos temperaturas y texturas. Y ahora vertemos el resto ya de golpe por acá. Muy bien. Muy bien. Tareas hipnóticas volumen 53. Pues la verdad es que sí, que la pastelería, sobre todo estas mezclas, es una tarea súper relajante. Muy bien. Ahora, poquito a poco, para que no se nos baje, vamos mezclando, mezclando y mezclando, hasta que quede una mezcla bien finita. No cuesta demasiado, ¿eh? Bueno, mirad qué textura más maravillosa, ¿eh? Increíble. Onírico, onírico. Muy bien. Es onírico. Harina de repostería, la vamos a atamizar, y dos sobres de gaseosa. En vez de levadura química, gaseosa. Oye, mira, muy bien. Muy bien. Mezclamos un poquito, tal que así, para que se integre. Y aquí está la clave para que quede muy esponjoso. En vez de echarlo directamente, vamos a echar golpecito. Reservamos. Si quieres ir echándome tú golpecitos, y yo a la vez, china, 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 voy mezclando poquito a poco. Perfecto. Vente para aquí. Vale, venga, vamos. Golpecito. ¿Vale? Y yo mezclo, y así hasta el final. Venga, así como en un loop. Venga, golpecito. La masa del bizcocho ya está bien finita, ni un grumo ni medio. Está, vamos, fina, fina. Muy bien. Y antes de irnos al horno, lo que vamos a hacer es ir tostando un poco de almendrita. Aitana, ¿te quedas vigilante tú? Sí. Ya sabes, fuego medio y sin aceite. Y por aquí tenemos el vermú rojo. A ver. Maravilloso. Muy bien. Ponemos a reducir el vermú rojo. Me está recordando al fin de semana. Sí. Es verdad. Es que va asociado. Es olor a mediodía. Y además, mira, y claro, llega un momento en la vida en el que ya pues de noche ya te apetece salir menos, pero... Al mediodía. Al mediodía parece que apetece. Al mediodía parece que hay tiempo para recuperarse, claro que sí. Sí, sí. Reducimos ese vermú a la mitad. Se le evapora el alcohol, se concentra el azúcar, entonces para un postrecito va a venir bien. Tostamos la almendra y por aquí vamos a llenar estos maravillosos moldes de silicona con nuestra mezcla de bizcocho. Llenamos más o menos a la mitad porque... Eso te voy a preguntar, sí, porque subirá, ¿no? Sí, 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 con el método que hemos hecho de montar la clara y la yema por separado subirá bastante. Buscando el bizcocho esponjoso, esponjoso. Súper esponjoso. Lo metemos al horno a 180 grados durante 20 minutitos porque estos moldes pequeños enseguida suben. Perfecto. Y lo tenemos todo listo. Muy bien. Han quedado chulos, ¿verdad? Hombre, han subido, se han quedado además muy esponjosos. Eso era lo que cambiamos. A ver, la apariencia, ¿eh? No te digo yo el sabor, no lo sé. Enseguida vamos, Aitana, enseguida vamos. No seas ansiosa, por Dios. Y además de esponjosos los vamos a dejar muy jugosos. Fijaos, la parte de abajo la vamos a cortar y además un trocito de la parte de abajo nos va a servir de agarre para el helado, que los vamos a acompañar del helado. ¡Ah, qué bien! ¿Por qué hacemos esto? Porque de esta manera los metemos en la reducción del vermú, que ya está fría, y así va empapando también vermú rojo. Lo emborrachamos un poquito, en definitiva. Yo por mí, vamos, encantada, ¿eh? Muy bien. Por aquí vamos a hacer el caminito corto. Fijaos cómo ha ido empapando y esto hace que esté todavía más jugoso, sobre todo esa parte de abajo. Ponemos por aquí nuestro bizcochito empapado en vermú sobre las almendras tostadas. Eso es. Muy bien. Trocito de bizcocho. No desaprovechamos nada de ese recortico. Lo ponemos por aquí y así nos sirve de agarre para el helado, que ya sabemos que sí nos sale volando. Ah, vale, porque claro, yo estaba todavía dándole vueltas a la función de los trozos pequeños si no era para comérnoslos, pero no. Pues comernoslo, nos lo vamos a comer, pero debajo del helado. Y así nos sale volando. Helado de naranja veo, mandarina, sorbete de naranja, riquísimo y como no, vamos a coronar con un verdecito y con esto ya rematamos. ¿Ha quedado bien o no el bizcochito? Hombre, por favor, ha merecido la pena, ¿eh? Sí, yo creo que al principio cuando empezamos a cocinar, sobre todo en la repostería, dan un poco de respeto los bizcochos. Pero si se sigue la receta con un poquito de herramienta, ya habéis visto, una batillera sencilla y un poquito de cariño, triunfamos seguro. Oye, bizcocho de vermú y cítricos. De dos vermús. De dos vermús, eso es, blanco y rojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!